Hola corazón chicos, que tal? Bueno, os voy a enseñar todo lo que he comprado en Mercadona he ido esta mañana que hoy es lunes día 25, tengo fiesta por la mañana el lunes y he dicho, voy a ir a Mercadona y voy a cargarme un poco que se me ha ido de las manos con productos de cosmético, belleza, maquillajes y tal y bueno, entonces vengo a traeros mi super haul de Mercadona que he comprado esta mañana así que vamos a verlo para empezar os voy a enseñar esta crema de manos que es nutritiva y regeneradora con carité, con manteca de carité pone para manos secas y uñas huele super bien y la verdad es que es ponerte la crema y ya se nota la mano como super sedosa se queda como una textura satinada me gusta muchísimo la sensación en la mano no noto para nada la mano grasa enseguida se absorbe y es que huele de maravilla no sé si se apreciará una mano y otra huele super bien esta crema de manos me gusta ahora vamos a por una hidratante corporal con ácido hialurónico y carité también para todo tipo de pieles y pone que es bajo la ducha entiendo que antes de salir de la ducha con el último aclarado te la puedes aplicar vamos a ver bueno, es esta a ver el olor realmente es como la Nivea huele muy 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 parecido a la Nivea es super hidratante no deja sensación grasa en la piel se absorbe enseguida y deja el olor muy bueno la chica que me ha atendido que era una chica super maja que me ha dicho que se llama Patri que por cierto jefes cuidar a Patri porque vale un montón además me ha vendido más cosas de las que yo pensaba comprar así que este tipo de dependientes ojo ojo al dato que estos son los buenos un saludo Patri si me estás viendo quien me ha dicho que se iba a suscribir a nuestro canal entonces este desodorante yo no he pensado coger desodorante porque normalmente uso los de Billy pero me ha dicho la chica conoces el nuevo desodorante invisible de la marca del Iplus y yo he dicho no dice pues mira y se lo ha puesto ella en la mano y es que huele super bien huele genial pero muy bien muy bien realmente no mancha os lo voy a enseñar para que lo veáis normalmente los desodorantes manchan este no he echado bastante 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 y no mancha nada 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 me gusta me gusta no sé que tal resultado harán los sovaquillos pero vaya huele muy bien muy bien muy bien y además es que deja sensación de frescor llevo esta zona fresca o sea interesante me gusta otro producto que he comprado ha sido este alcohol etílico de 90 en gel de la marca del Iplus que pone que está especialmente indicado para masajes y testado dermatológicamente entonces he dicho voy a comprar voy a comprarlo para probarlo vamos a probar vamos a echar un poquitín huele como alcohol da muchísimo fresquito huele como entre alcohol a mi es que el olor del alcohol me gusta el alcohol de curar huele super fresquito y el olor se queda diferente luego huele como a desinfectado como a limpio huele muy bien y la verdad es que queda como fresquito para dar masajes yo creo que esto para los pies y las piernas que maravilla otro producto que he comprado que no había probado nunca de la marca del Iplus es este quitasmaltes con acetona porque llevo las uñas de gel ¿vale? y me las quiero quitar entonces sé que se meten las uñas dentro del quitasmaltes o acetona vaya tiene que tener acetona y entonces se dejan como 15 minutos a remojo y ellas solas se van yendo y puedes tú hasta rascar un poco con la uña para quitarlas del todo porque las voy a dejar respirar una temporada entonces este quitasmaltes con acetona es lo que lo que he cogido para las uñas y luego para cuidar las uñas porque del gel se quedan fatal he cogido estos tres productos para las uñas por un lado es un quitacutículas por otro lado es un aceite vitamínico y por otro lado para terminar es una base 9 en 1 vitaminada y alisadora luego también he cogido también para dar masajitos he cogido este bálsamo oriental que se supone que da calor en la zona donde lo aplicas bueno aquí hay tarritos de cestal además es un tarrón súper bonito huele al local de estos masajes huele genial es que es duro vamos a ver si da calor huele súper 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 bien y efectivamente a los pocos segundos de aplicarlo se nota como calorcillo huele genial este es el típico el típico mejunje que te ponen así dos o tres puntos en la espalda cuando vas al masajista huele genial y efectivamente sí que se nota un poquitín no es exagerado es agradable se nota un poquitín de calor pero es agradable esto me gusta 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 cambiando un poco de terción bueno cambiando un poco de tercio he cogido para lo que cogí en amazon que me trajeron lo que me trajeron de amazon los calcetines coreanos para hacer el peeling en los pies y tal que lo tengo pendiente para el fin de semana o algún día de estos al mediodía he visto esto y he dicho oh esto para mi he visto esto es un baño para pies con zumo de pomelo y una loción para pies he cambiado de mascarilla siempre me cojo la que es blanca y amarilla pero hoy me he cogido esta y he dicho pues voy a coger el hilo de completo así tratamiento completo entonces he cogido el champú que es este de argán de aceite de argán huele super bien luego la mascarilla que huele igual que el champú y esto que es una mascarilla así aclarado luego me he cogido esta pinza que se me rompió la que tenía es una pinza normal y corriente para cogerte todo el pelo cuando te manquillas y toallitas desmaquilladoras lo que no se si quita el rimel este waterproof y el pintalabios este fijo no se que tal lo quitará pero bueno toallitas otro desmaquillador de ojos y labios bifásico este es el que lo mezclas y si que quita todo 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 luego iba a cogerme unos parches que hay con efecto hidratante y efecto antiedad uno es azul como parchecitos de gel y el otro es como con pigmentos dorados pero he visto esto y he dicho reductor instantáneo de bolsas y ojeras digo voy a probarlo no era muy caro valía 5 euros o así digo voy a probar entonces pone que vienen 5 unidades de 2 mililitros viene así tamaño de un grano de arroz sobre la yema del dedo y extender sobre la zona del párpado inferior del ojo y sobre las arrugas de expresión entre paréntesis pata de gallo bueno he cogido también este matilleje compacto que me ha parecido que lleva un estuche muy chulo me ha gustado mucho y es este viene con su esponjita debajo me ha cogido también un colorete en tono coral que es el número 4 un dúo de rellena e ilumina las cejas que viene por un lado el iluminador y por el otro lado para rellenar un iluminador para la zona de la ojera que viene así y por último he cogido un pintalabio de color fix el número 06 y Gracias por ver el video.